Ay, estoy con hambre. Mami, ¿cuándo va a estar la comida? Todavía ni el mes, Courtney. Espérate, dos o tres horas. Ay, estoy con hambre. ¿Ahora qué es lo que voy a comer? ¿Estoy con hambre? Ahora necesito esperar tres horas. Courtney, y si ahorita viniste de la escuela, tu mamá te dice, no, todavía no está la comida, va a estar en tres horas o en dos horas. Y quieres comer, tienes hambre, no sabes qué comer, algo bien saludable, pues yo tengo seis saludables pancitos para hacer, que son bien ricos. Y ahora nada más, sígame a la cocina para que te enseñe seis ideas de mis sándwiches. ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá que todos ustedes la han gustado, todas mis ideas del pan que hice y no se olviden de suscribirse en mi canal. Te mando muchos besos. ¡Adiós!